¡Ah! ¡Adiós! ¡Adiós! Sí... Sigo aquí... Sí... Lo rendiré y los envié hace varias semanas. ¿Qué? ¿Pero otra vez? Oiga, oiga por favor, estoy muriendo, necesito ayuda y ustedes no, oiga, oiga. Maldita sea. Vengo a hablar con el responsable del área de tratamiento experimental. Mi nombre es Laura Romero. Espera un segundo por favor, lo siento, pero no puede verla en este momento, además usted no debería estar aquí, por favor váyase y espere a que la llamemos. Y hablar, ya he esperado bastante, no pienso irme de aquí sin hablar, pero quédate, suélteme, lo contaré todo, todo, llamaré a la prensa, a todo el mundo, estáis jodidos, suélteme, suélteme. Hola Laura, soy Raúl Aguilar, abogado. Sé perfectamente lo que tenemos que hacer. Bueno, primero tenemos que organizarlo todo a la hora. ¿Cuándo empezó esto? ¿Qué hace usted aquí? Ya le dije que... Sabemos perfectamente lo que usted dijo. Hace cosa de tres años. Yo... Lo que ustedes no saben, querida, es esto. ¿Dónde coño habéis sacado esto? ¿Has visto la cara que ha puesto? Sí. Parece que vamos por buen camino, ¿eh? Sí. Ahora habíamos esperado. No debes perderla nunca, la verdad. Jamás hubiera logrado eso, sufrir. No, 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 no. Venga, sigue leyendo. Es mejor que no lo sé. No, 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 no. No digas tonterías. Muchas gracias. Tranquila, Laura. No, 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 no. No, 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 no. ¡Tú! ¡Tú!